Nuestra cuarta finalista, Ana Sofía Zapata Tavares. Ana, buenas tardes, que venida. ¿Qué has hecho? Bien. Bien, bien lindo. Hoy Ana Sofía nos trae una canción muy colombiana, muy antioqueña, precisamente, llamada así, muy antioqueña. Bueno, que salgo tú para Ana Sofía Zapata Tavares. Bueno, que no va a ser recomendado. Quiero dar un muy especial agradecimiento a la maestra, a mi maestra, que tiene que buscar para que yo salgo, que atenderá por allá, abogándonos, y a la maestra Doni Chávez y a Mia Chávez, que particularmente. En el día de hoy quiero rendir nominándome muy especial a todas aquellas personas que somos orgullosas de estas calles, con un buen grupo del maestro Héctor Ochoa, titulado Puebla Tavares. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!